Es la noticia de la semana y es la noticia cuyo contenido hoy abarca nuestro especial informativo. Hablamos de esa moción de censura que planea desde el pasado lunes, día 11, sobre el ayuntamiento de Pájara. Hemos visto a lo largo de toda la semana reacciones tanto del grupo de gobierno, del todavía grupo de gobierno, como también de los proponentes de esa moción de censura en diferentes comparecencias. Tenemos hoy con nosotros al todavía alcalde de Pájara, Miguel Ángel Grafiña. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por estar hoy con nosotros y también a la primera teniente alcalde, Dunia Álvaro, del Partido Popular. Gracias por estar hoy aquí también, Dunia. Gracias por la invitación. Bueno, 11 del 11, usted presenta a las 11 y 57 de la mañana su renuncia al frente de la alcaldía de Pájara. Sí. Una hora después, prácticamente el grupo de... Cuatro horitas después. Cuatro horitas después. Partido Socialista Unidas Podemos y uno de sus socios, Pedro Armas, junto con José Deniz con la firma, presentan una moción de censura contra el grupo de gobierno. Un mes anterior, ustedes, en el Hotel El Mirador, presentan un argumentario para dar estabilidad y firmeza donde hablan sobre la gestión que se viene realizando. ¿Cómo explicarle a sus votantes, a la ciudadanía, a los vecinos de Pájara, qué ha ocurrido dentro del ayuntamiento para esta secuencia de actos, alcalde? Bueno, decir en principio que la explicación viene perfectamente razonada en cuanto a la población ya viene teniendo desde meses atrás, pues el conocimiento de la rumorología continua de que este pacto de gobierno no iba a tener buen fin. Hay unas continuas declaraciones y provocaciones por parte de esta persona, el Pedro Armas, como que no puede trabajar en el ayuntamiento de la manera que se estaba trabajando, pero nunca fue tan honesto y honrado de decirlo públicamente, vendiendo mensajes en los diferentes medios como que el pacto funcionaba, que él no tenía ningún tipo de apetencias políticas, como se puede observar en la última entrevista que tuvo en una emisora de nuestro sur de Fuerteventura. El titular dice, Pedro Armas, dice... Dice, estoy contento con mi sillón y no busco trono. Esto fue muy comentado en todas partes, pero como les ratifico, o sea, toda la ciudadanía sabía que esta rumorología era si hoy no, si no esta semana es la próxima, si no la próxima... ¿Quién pone en la calle ese rumor, alcalde? Pues entendemos que es el propio Pedro Armas, con sus aptitudes, con sus comentarios en todas partes, con sus continuas reuniones con este grupo que se va a unir ahora, con el Grupo Socialista, en diferentes sitios, aquí en Puerto Rosario, con el presidente Cabildo, con Blas, reuniones continuas con Rafael Perdomo y con los miembros del Partido Socialista en Pájara, y esto era un sin vivir, sabía que esto iba a saltar de cualquier forma, y yo, pues, de hecho, podría adelantarles que en una reunión que tuvimos en el Grupo de Gobierno, hace un par de meses, pues, ante el panorama que claramente se estaba desarrollando, pues, le presenté mi renuncia por WhatsApp y por escrito al secretario de Política Insular, don Mario Cabrera, diciéndole que esto no iría a tener buen fin y que me quería marchar, que quería dejar estas obligaciones y que entrasen... 23 de agosto, 23 de agosto. 23 de agosto. Usted presenta la renuncia a Mario Cabrera, secretario general de Coalición Canaria. Le presento mi intención de presentarle la renuncia, esto fue un viernes, el siguiente lunes, ¿no? El partido me pide que... ¿Por qué? Porque se sabía que el resultado de todo este tema iba a ser el que sea consolidador de aquí, que no había forma de gobernar con esta persona porque era un claro muñidor y un claro desestabilizador de lo que es el pacto, ¿no? Se puede preguntar a todos los miembros del grupo de gobierno, inclusive a parte de a una de las compañeras que él tuvo en su grupo, que tuvieron que cambiar incluso de área porque era imposible prácticamente, pues, trabajar con él, ¿no? El ambiente que ha creado dentro de la institución, entre todos los empleados del ayuntamiento y ese gran departamento, importantísimo departamento que tiene la institución, como es la oficina de urbanismo, pues, el ambiente allí dentro y lo que se ha creado es absolutamente irrespirable, ¿no? La oficina de urbanismo donde ustedes han afirmado que el director de esa oficina ha renunciado a su puesto de trabajo. Sí, la semana pasada. ¿El director quién nombró a este director? El anterior alcalde de Pajara, don Rafael Perdomo. Eso creo, creo no. Fue en el año 2015. O sea, que esta persona ya venía desde hace cuatro años, por lo menos, trabajando en la oficina de urbanismo, cuatro años que, por cierto, fueron muy intensos, con algunos empresarios denunciando a varios miembros del gobierno. ¿Ha sido ahora cuándo ha salido? Ha sido ahora cuándo ha salido porque ha visto claramente que durante los cinco meses que llevamos de gobierno en esta legislatura ha visto claramente cuál es la aptitud de la persona que va a seguir siendo jefe de la oficina de urbanismo y que es prácticamente imposible trabajar con esta persona. No tiene capacidad para llevar ese departamento y eso está absolutamente demostrado. Y hay un hecho que ha sido contundente y es lo que ha dado a entender la capacidad de esta persona es que le ha pedido al propio Departamento de Urbanismo que le hagan una propuesta de cómo debe funcionar ese departamento, cuando él es el responsable y el que, en teoría, tenía capacidad sobrada para ordenar y reordenar ese departamento. Cuando ustedes hacen el reparto de áreas, una vez que llegan a ese acuerdo para gobernar Pájara, ¿es Pedro Armas quien elige llevar la oficina de urbanismo, el área de urbanismo? Esa fue una reunión intensa donde estuvo también la compañera y el Partido Popular presente, donde, pues de una manera un poco, no voy a decir humillante, pero bueno, siguiendo las instrucciones que tú sabes que emanan de los partidos políticos, pues este señor empezó a pedir ahí, pues áreas, áreas, incluso pidió la alcaldía compartida, que de inmediato le dijeron que no, porque él tiene dos concejales en su grupo, son dos y son 21 concejales en el grupo, aunque ahora se va a quedar de alcalde con esos dos. Entonces lo que él solicitaba, las áreas que él solicitaba para su grupo, era algo impensable. Al final, en aras de lograr ese pacto y con la ilusión que nos habíamos marcado de recuperar este gobierno de Pájara, pues le cedimos una serie de, con mucha generosidad, una serie de áreas que él ha sido incapaz de llevar. Por ejemplo, creo que de memoria, lleva el área más importante del ayuntamiento, que es el área de urbanismo, planeamiento y lleva el área de guarderías, lleva el área de servicios sociales, llevaba el área de cultura, o sea, un súper primer teniente de alcalde. Ahora, encima, en las negociaciones que han tenido, que él dice que no ha participado, sino que han sido los partidos quienes han negociado, ya no solamente lleva todas las áreas esas, sino que no renuncia a ninguno y se queda con la alcaldía. Si no ha sido capaz de gestionar una sola de las áreas de su... ¿Qué ha hecho Pedro Armas en cinco meses, alcalde? ¿Qué gestión puede usted presentar sobre su concejal? Ninguna. ¿Por qué nadie había auditado que este concejal no estaba trabajando? Él se está asignando dos o tres actuaciones importantísimas que han sucedido en nuestro municipio. Una que ha sido el desbloqueo de la amenaza que existía del cierre de esos hoteles tan importantes de la cadena SBH y de otro hotel que se llama el grupo que se llama el Drago Park. Estos hoteles estaban amenazados de cierre porque efectivamente estaban denunciados, según parece, y se ha trasladado porque no tenían la licencia de actividades turísticas. El mes de abril sale una sentencia al Tribunal Superior de Justicia de Canarias donde dictamina que las previas de turismo, unas autorizaciones de previas de turismo de Cabez de Fuerteventura, pues, convalidan prácticamente esa solicitud. Inmediatamente, según sale la ley, con un vicesecretario eficiente que tiene el Ayuntamiento de Pájaras, pues, desbloquea eso, pues, en cuanto se le da la ley, pues, en una semana. Y este señor está vendiendo de que él fue el que desbloqueó ese tema y se lo vende además a los promotores, ¿no? Y después asume, pues, una licitación reciente que sacamos la primera fase ahora del Plan General de Ordenación Urbana, que ha llevado un árduo a trabajo en el departamento, en el departamento de urbanismo y de contratación, pues, porque ha habido que hacer una serie de modificaciones puntuales, como del medio ambiente, de ese documento y todo el tema, que no estaba hecho, por supuesto, también se lo asume él. Después hay otro tema importantísimo que causó una alegría importante en la isla de Fuerteventura, que fue el desbloqueo del tema de Estela Canaria. Este es otro tema que, bueno, se le cuenta a la ciudadanía y se le dice la verdad, es para tirar voladores, ¿no? Vamos a contársela. Se la contamos en un minuto. Sí, ¿cuál es la verdad? La verdad es que esto estaba paralizado. Habían unas licencias sobre seis hoteles que se le habían dado la licencia de inicio de obra a cuatro de ellos. Dos de ellos no tenían licencia porque tenían que justificar como que tenían capacidad de abastecimiento de agua y de energía eléctrica. Entonces, no había capacidad para eso y por eso estaban esos proyectos parados. Cuando se le pregunta al mismo técnico eficiente que hay en el ayuntamiento, por parte de los promotores, que qué forma hay de desbloquear esto, resulta que salta que simplemente con aportando un aval bancario, que por cierto creo recordar que es de ciento y pico mil euros, que garanticen que cuando se terminen esas dos actuaciones va a haber capacidad de suministro de agua y con una carta de compromiso de cualquiera de las compañías eléctricas que tradicionalmente operan en Canarias, con un compromiso de abastecer de electricidad deléctrica, pues con esos dos certificaditos, esas dos acciones, automáticamente permite que usted le pueda, como entidad, que usted le pueda dar a ese promotor el permiso de ICT. Pero hasta llegar a este momento se han firmado muchos convenios, que quizás es lo que ha mantenido al ayuntamiento con más obstáculos o con más trabajos burocráticos, lo veíamos los años anteriores, ¿no? Sí, sí, pero ya le digo que los trabajos burocráticos no es que no queramos asumir nosotros excepcionalidades de ningún tipo, pero han habido un montón de trabajos burocráticos que no eran tan burocráticos porque eran una cosa tan sencilla como, por ponerles un ejemplo, el famoso y el rebatido, y es de la ley, que es el tema que estuvo ahí, bloqueado un año y medio, a expensas simplemente de que el señor alcalde reconocía, se ante la consejería, como que asumía la responsabilidad de que si la sentencia que estaba en vigor, la sentencia no, el procedimiento que estaba en vigor, iba contra el ayuntamiento, el ayuntamiento asumiría las consecuencias, por escrito, nunca lo mandó, ese escritito. En cuanto nos incorporamos a este grupo de gobierno, pues lo mandamos de inmediato, con lo que se desbloqueó eso, con un escrito. Y situaciones parecidas como esa, un montón. Vamos a escuchar al alcalde también a Dunia Álvaro, que durante la comparecencia hemos visto, bueno, muchos momentos emotivos, ustedes no se conocían, bueno, me imagino que se conocían del municipio, pero ninguno de los dos había ejercido una trayectoria política en los últimos años, por lo tanto son tres grupos que se unen en aras de llevar un proyecto diferente en el municipio. Sin embargo, fue el Partido Socialista quien ganó las elecciones en el municipio de Pájara, algo que también Rafael Perdomo recalcaba hace pocas semanas en esta casa. Cuando ustedes se sentaron para cerrar ese acuerdo programático, sabían que Pedro Arbas, lo acaba de decir Miguel Ángel Grafiña, estaba pidiendo más de lo que quizá le correspondía. ¿No tuvieron sospechas en ese momento? Sospechas podemos tener desde el minuto número uno, pero nos consideramos todos personas serias y teníamos que hacer un sacrificio, vamos a decirlo así, tratando de dejar nuestros miedos a un lado porque nuestro compromiso con el municipio de Pájara era más importante que nada. Hicimos un voto de confianza en cada uno de los que estábamos allí, como bien dices, antes no habíamos estado nosotros en política y Pedro Arbas sí había estado, pero nunca habíamos trabajado juntos como tal. Pero sí era necesario que entre nosotros firmáramos un acuerdo y mostráramos la confianza los unos en los otros para poder trabajar por nuestro vecino. Por lo tanto, ¿cuándo empiezan a llegar los rumores en la calle? Cuando empiezan a llegar los rumores no tenemos tiempo para hacer caso. El por qué. Habían tantas cosas paralizadas en nuestro municipio que no podíamos estar simplemente prestando atención a esos rumores. Desde un principio teníamos claro que teníamos que hacer un equipo para poder trabajar dejando a algún lado nuestras siglas. Y de hecho así lo hicimos. Nos ayudábamos los unos a los otros y estábamos ahí tratando de sacar todos los temas hacia adelante porque nos hemos encontrado con una cantidad de problemas impresionantes. Desde falta de técnico, falta de personal, complicaciones a la hora de licitar, de sacar presupuestos y sobre todo un bloqueo continuo a toda la gestión. Entonces, poner el ayuntamiento en marcha no ha sido fácil. ¿Quién bloqueaba esa gestión de forma continuada? Desde luego la carencia de personal ha sido uno de los bloqueos más importantes con el que nos hemos encontrado al empezar a trabajar. Si no hay personal no podemos poner en marcha un montón de proyectos. Nos hemos encontrado que a la hora de realizar proyectos faltaba una comunicación con los empresarios, con los inversores, para que de verdad pudieran poner confianza en el grupo de gobierno, porque no la tenían en el que estaba, para poder empezar a trabajar velando por los intereses de pájara. Todas esas reuniones a las que nosotros nos hemos tenido que enfrentar y además lo hemos hecho con gusto porque los resultados eran estupendísimos. Había una fe en este grupo de gobierno a la hora de trabajar porque demostrábamos cada día que estábamos allí peleando por los intereses de los vecinos. ¿Qué pasa con ese plan general? La redacción de ese plan general que ha salido en no pocas ocasiones en la comparecencia que dieron ustedes el viernes en el Hotel El Mirador y donde decían que aquí hay un interés manifiesto. Ustedes hablaban mentira, engaño, falsedad y traición. Esta ha sido un poco la actitud con la que describían tanto Miguel Ángel Grafiña como el resto de las personas que estaban allí la moción que decían que no va a mejorar las condiciones de pájara, solo va a mejorar las condiciones de Pedro Armas en este caso. Pero decían que el objetivo era la redacción del plan general que está actualmente en marcha. Desde luego es necesaria esa redacción porque va a solucionar muchísimos problemas en el municipio de Pajara, pero sí es cierto que hay muchos intereses creados. Entonces afectan a muchísimas áreas dentro de la economía del ayuntamiento y es normal que cada uno quiera llevar ese área tratando de sacarlo adelante. Ojalá se consiga hacer porque se ha hecho con el trabajo de este grupo de gobierno, con el trabajo de los técnicos que siguen en el ayuntamiento de Pajara y que además va a beneficiar al municipio. Pero bueno, eso, cada uno sabe cómo trabaja y cómo tiene que dormir por las noches con su conciencia. Dejan preparados los presupuestos a día 15 de noviembre. Pero no solamente los presupuestos sino también las ordenanzas que permiten el que los presupuestos sean viables. Nos hemos encontrado, como ya decía, con muchísimo letargo dentro de la administración. Pero sí hemos obtenido la gratificación de ver que si el grupo de gobierno trabajaba, los compañeros que están allí en el ayuntamiento también, porque la desmotivación venía precisamente por los que estaban gobernando. Desde el área que yo he llevado y que sigo llevando, desde luego hasta que no me digan tienes que salir ya, voy a seguir trabajando como he hecho hasta ahora. Se han conseguido sacar la modificación del IBI para ofrecer un descuento en los pagos de los recibos de los vecinos y también una rebaja importantísima en los impuestos del IBI. Y además también hemos sacado la normativa de recaudación. Esto lo hemos complementado con la presentación de unos presupuestos donde veníamos reflejando partidas nominadas para nuestras localidades más dispersas. Teníamos la plaza pública y el polideportivo de Costa Calma, el paseo marítimo de La Lajita, las obras en Ajuy, el centro polivalente de Pájara, pues las mejoras de plaza pública y entorno de Cardón y de Toto, mejora del casco urbano, reasfaltado, señalización de vías demorrojables, parques infantiles de todas las localidades, cambio del alumbrado municipal. Teníamos muchísimos proyectos en marcha como eran todos los cursos que estábamos dando ya, el tema de poda en altura, lenguaje de signo, primeros auxilios. Queda en trámite también el expediente de las banderas azules, algo que ha hecho este grupo de gobierno que está aquí. Esa negociación también la hemos llevado nosotros. El cambio de criterio nos ha permitido, con reuniones con la empresa DEAC, pues llegar a un entendimiento a la hora de poder optar para que nuestras playas vuelvan a tener calidad. Y lo que sí está claro es que quedan muchísimos proyectos pendientes a los que ahora nosotros nos sumamos para exigir que se realicen, porque con nuestro ejemplo ha quedado demostrado que el trabajo cuando se quiere hacer y se hace con ilusión se puede llegar a término. Entonces vamos a exigir que se mantenga el ritmo, no por nadie, pero sí por lo que sí. Estuvimos en Pájara coincidiendo con, bueno, pues otro hito y es la celebración del aniversario de los 175 años de la Guardia Civil, que no se había celebrado nunca en Morrojable y que ustedes consiguieron de alguna forma persuadir a la Guardia Civil para que además de hacerlo en Puerto del Rosario también tuviera lugar en Morrojable, donde desde luego que estas fuerzas tienen mucho peso. Allí Rodrigo Verdullas, ante las cámaras de Mirame TV, decía que no tenían nada que cuestionar sobre el grupo de gobierno porque decía, sinceramente creo que lo están haciendo muy bien. Estamos hablando de un concejal en la oposición. Es muy raro, creo que a nivel insular no se ha dado esa oportunidad de que un concejal en la oposición tenga un micro delante y de alguna forma les apoye de esta manera. Ustedes dijeron el viernes que habían recibido presiones. De alguna forma se compadecían del papel que ha jugado aquí, Ulidas Podemos. Bueno, yo le puedo contestar a eso de que el amigo y compañero Rodrigo con nosotros, él lleva al pobre pues como dos o tres semanas totalmente demacrado de la cantidad de presión y la cantidad de llamadas y de reuniones que le han solicitado, pues prácticamente obligándole a participar en esta moción de censura. Les puedo decir que el grado de aceptación de cómo estaba trabajando este grupo de gobierno de esta persona se puede comprobar en la ciudadanía, porque a mí me gusta mucho nombrar a la ciudadanía porque es quien puede constatar muchas veces las declaraciones y puede valorar si son ciertas cosas o no. Este chico pues ha estado conmigo en lo que históricamente nunca hizo este ayuntamiento, que el alcalde o los concejales o el concejal que fuese se reuniese con los vecinos en los diferentes pagos del municipio. Curiosamente este señor participó y activamente en estas convocatorias con el alcalde, en reuniones en Ajuy, donde presentamos un plan de adecuación de todo lo que va a hacer esa población, con las señalizaciones de las direcciones de las calles, dos o tres calles peatonales y tal, terminó encantado de esa reunión con nosotros. Él mismo programó otra reunión que estaba ausente la concejala de aguas en la pared, con todos los vecinos de la pared, donde como 35 o 40 personas, la mayoría de ellos, de nacionalidad extranjera, pues mostraron allí sus reivindicaciones y su pena de que nunca se les hubiese atendido ni de que nunca hubiese nadie aparecido por allí. Esta misma persona fue conmigo y nos reunimos con una asociación de vecinos en la zona de Costa Calma. Hicimos lo mismo con un grupo de vecinos que tenían una serie de reivindicaciones y de quejas en la zona de Solana Matorral. En definitiva, que ha estado con el alcalde cuatro o cinco reuniones de este tipo y en varias de inquietudes, porque este es un chico que está muy implicado con el tema animalista, hemos visitado junto la perrera y diferentes cosas. En definitiva, le puedo decir que por su voluntad no ha sido el que le hayan obligado a participar en esto. Han habido, como comentaba en la rueda de prensa anterior, involuciones de todo tipo donde han participado incluso algún personaje extraño que no tiene que ver nada con las instituciones de la isla, como ya todo el mundo habrá podido ver en la calle, los abracitos y cosas de esas. Estamos hablando de Guillermo Concepción. Esa persona que... Que se presenta con Contigo Somos Democracia. Se presentó con Contigo creo que al día del Congreso de los Diputados. Al Congreso. Pero que ha sido uno, claramente, uno de los implicadores y los negociadores que han participado en este tipo de involuciones claras de buscar esta moción de censura. Hasta última hora, esta persona, le puedo decir que hasta las 11 de la mañana de ese día, hasta horas antes de que presentase en esa moción de censura, no había firmado la moción. Y fue en ese momento cuando recibiría algún tipo de llamadas de estas tradicionales que le han obligado a hacer todo eso. Pasaría de la oposición a formar parte del grupo de gobierno. A priori, parece una oferta atractiva. Atractiva, pero mire usted qué cosa más curiosa, porque nosotros... Usted sabe, no sé si se sabe que este chico estaba liberado. Sí. Estaba liberado como portavoz del grupo mixto. Y en todo momento nosotros le ofrecimos... Rodrigo, participa, participa en el grupo de gobierno. Si estás liberado, participa con nosotros. Te damos a elegir el área que más te guste, asuntos sociales, participación ciudadana, cualquier tipo de cosas. ¿Ese movimiento, alcalde, no tuvo nada que ver, aparte de por, bueno, pues el talento que puede tener Rodrigo Verdullas para aportar al municipio, no tuvo nada que ver con intentar dinamitar una posible moción de censura? En absoluto, en absoluto. Esto está desde el principio. Bueno, si aquí nos vamos a poner a buscar posibles, qué te puedo decir yo, complot, iniciar, ese tipo de estrategias no somos nosotros, particularmente, esta corporación profesional es en ella, ¿no? Seguro que por otra parte sí aparecen. Pero concluyendo en la pregunta que me hacía, sí te puedo decir que hay una cosa curiosa, que él explicará por qué lo que nosotros le ofrecimos, de que eligiera un área acorde a sus inquietudes que le ofrecimos a entrar, pues lo primero que nos contestó es que no, que él estaba aprendiendo, que no estaba capacitado. Nos parecía una actitud bastante entendible y honrada, pero ahora nos enteramos y ustedes lo podrán comprobar que en el nuevo grupo de gobierno le van a asignar el área de servicios sociales. O sea, no lo quiso coger con nosotros y ahora parece que habrá aprendido más de la cuenta en estos días. Y lo digo sin ironía porque es un chico que sé, sé que aunque nos ha puesto esta moción y va a ser el que ha sido determinante en la misma, yo sé que no es de su agrado. No hay récord, no hay ninguna cuestión personal. No, no, por mi parte... Me queda la duda, si usted el pasado 23 de agosto ya tenía una comunicación directa con Mario Cabrera, coordinador general de Asamblea Majorera Coalición Canaria, pidiéndole Mario, no aguanto más en el ayuntamiento, esto es una situación insostenible, qué pasa durante el fin de semana, qué pasa la semana anterior para que sea el lunes cuando presenta la renuncia. ¿Conocía la moción de censura? No, no, mire, lo que sucede aquí es... y me voy a retraer unos meses atrás, ¿no? Cuando a mí se me presenta la posibilidad de presentarme al ayuntamiento de Pájara y a encabezar esta lista, ya expliqué aquí en esta emisión una vez cuál fue el motivo de que nadie quería las cuatro o cinco personas, aunque todos estamos facultados para esto, por las cuatro o cinco personas que aparentemente reunían experiencias y todo ese tipo de temas, pues dijeron que no, y entonces pues el partido me pide, por favor, que la situación en el ayuntamiento era esa, si yo podía participar en el tema, ¿no? Pues al igual de esa manera, le trasladé, como bien dice, en agosto, yo cumplo 70 años recientemente, en otro día, que, bueno, que estaba cansado, que yo estaba dejando dejación de la obligación elemental que tenemos sobre todo a las personas mayores de atender a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos y todo eso, y que dada la situación que se estaba creando, que yo prefería apartarme, ¿no?, y que veniese otra persona. Entonces, el partido, al igual que me lo pidió en marzo o en abril, por favor, aguanta, aguanta, que esto se puede reconducir, aguanta, aguanta, hasta que parece ser quien no aguantó fue el otro que estaba para el otro lado. Hemos visto un Mario Cabrera muy serio en esa rueda de prensa, me imagino que preocupado, hace poco perdía el ayuntamiento de Tuineje, ahora mismo Pájara, era el penúltimo bastión. Ustedes anticipaban que es más que posible que el ayuntamiento de La Oliva también se vea perjudicado en una de las mociones de censura. ¿Cómo es el ambiente que se está respirando actualmente dentro de Coalición Canaria? ¿Hay un desánimo? Hombre, imagínate, Nuria, una persona como él, que es secretario general del partido en la isla de Fuerteventura, ¿cómo podrá estar de ánimos en este tipo de situaciones? Que ya sabíamos, porque al terminar las elecciones y ya las anteriores, varias personas importantes de la política canaria dictamiraron y tenían unilateralmente el frente puesto en Barrera de Coalición Canaria, ya no solamente de Canaria, pero especialmente de la isla de Fuerteventura. Desgraciadamente lo están logrando, tú muy bien sabes que nosotros ganamos el cabildo de Fuerteventura con nuestra candidata, que prácticamente nos la dejaron sentar, también ganamos el ayuntamiento de Tuineje, también nos han echado de esa manera, también ganamos el ayuntamiento de La Oliva, que es la pregunta que me estás haciendo, que también la rumorología es que está al borde del precipicio porque se siguen produciendo este tipo de involuciones y esa es la situación de Fuerteventura, contentos no podemos estar porque ningún partido está contento. Lo que sí estamos es totalmente seguros de que no nos vamos a desanimar, tenemos mucha gente joven integrándose en el partido y la ilusión no la vamos a perder, la desmotivación viene en cualquier momento, pero si te refieres a la persona que la nombraste es a Mario Cabrera, no creo que después de los 25 años que lleva de experiencia política, y vuelvo a decir una cosa que ya dije, recientemente este mundo da muchas vueltas y la política da muchas vueltas, no nos creamos que está todo dicho, hay rumorología como lo habrás escuchado, que aquí cualquier tornillo que se cambie, se cambia ya no del Estado, porque el Estado está ahí y buscarán maneras de amarrarlo, pero el gobierno de Canarias, esta nueva mayoría que se va a articular en Pájara, que con uno que le entra un catarro, pues no van a tener manera de sacar nada adelante, y cositas de esas que podrán cambiar. ¿Cómo se está respirando en el Partido Popular, Duria? Coalición Canaria había estado gobernando con el Partido Socialista, insisto, Pájara, el resultado del Partido Socialista de Pájara fue muy bueno, en ese momento Coalición Canaria decidió cambiar de socio de gobierno y apostar por el Partido Popular y por Nueva Canarias AMF, entraban en el Ayuntamiento de Pájara, ¿cómo se sienten ahora? Pues nosotros nos sentimos con mucha pena, con mucha pena porque estamos orgullosos del trabajo que hemos realizado, y dejamos muchos trabajos pendientes que ya estaban andando, esa es la pena. Cuando nos presentamos en las elecciones dejábamos claro que nuestro compromiso con el vecino de Pájara era si sumábamos, íbamos a sacar el peso del Ayuntamiento de Pájara debido al aletargo tan grande al que había sometido el municipio. Nosotros cumplimos, el Partido Popular tiene en sus genes el compromiso de los firmados, si decimos algo y lo firmamos vamos a últimas con ello, porque somos leales. Entonces nuestro compromiso ha sido de principio a fin en este grupo de gobierno para tratar de trabajar y dar lo mejor a nosotros mismos. Ahora vemos con mucha pena que muchos proyectos que habíamos iniciado se quedan a mitad y que algunos quizás no vean la luz nunca, y ese sí que es una pena. Del ejemplo que hemos dado con nuestra gestión, nos queda exigir el compromiso de que el resto coja el ritmo. Calendario, bueno, seguramente lo van a hacer y muy bien, porque ya conocen cómo funciona la maquinaria del Ayuntamiento, ahora sí, a lo mejor antes no, pero ahora sí, con lo cual van a poder fiscalizar lo que hagan en adelante. Calendario, próximo lunes usted, alcalde, firmaba vía decreto un pleno extraordinario ayer, hace 24 horas, ¿para qué? ¿Con qué objetivo? Para el próximo lunes. Para que la renuncia a la alcaldía sea efectiva, según dicen los técnicos y los técnicos del mundo, se tiene que tomar conocimiento en un pleno municipal. Entonces, de ahí es donde aparece esa convocatoria del pleno. Yo hace ya cinco días que presenté la renuncia en un documento oficial, con sello de entrada, a la hora y todo el tema. Pero hay que presentarla y tiene que tomar conocimiento el pleno. Por eso, de ahí... ¿Por qué en un pleno extraordinario y no en el pleno ordinario el mismo día de la moción? Para evitar... No, lo que tenía que haberse hecho es que, según presenté la renuncia, es convocar el pleno. O sea, que hemos dejado pasar cuatro o cinco días, con lo cual especulaciones en ese aspecto que no creo que existan mucho. Ya nos han dicho, incluso políticamente, que no hemos sido muy ágiles y muy inteligentes a la hora de realizar esa convocatoria del pleno. Tradicionalmente, lo que se hace es que se presenta la renuncia oficialmente y automáticamente el pleno para... Ya posteriormente, cuando traslademos esa renuncia de forma oficial, el conocimiento, pues se tomará conocimiento de la renuncia de la alcaldía y después se articulará... ¿Un nuevo pleno? Un nuevo pleno para la moción de censura, que ahí es donde está el interrogante. ¿A quién van a censurar si ya no hay alcalde? Pero bueno, los juristas y la ley establecerán lo que corresponda. De ahí que por parte del Partido Socialista se haya dicho que ustedes salen huyendo del ayuntamiento antes de someterse a esa moción de censura, precisamente por la convocatoria de este pleno extraordinario. Por anticiparse, quiero decir, renuncia primero antes de someterse a la moción de censura. Bueno, que me crean o no me crean, ya les decía antes, que yo en ningún momento he tenido en cuenta ese tipo. Usted sabe que hay recomendaciones en todos los partidos políticos, no tengo yo que inventarme nada, pero yo puedo mostrar documentalmente de que yo no salgo huyendo. O sea, mi intención de dejar el ayuntamiento de Pajara, porque era absolutamente insoportable gobernar con esta persona, viene dada desde meses atrás, ¿no? Y por eso lo tengo documentado, para si algún día existiese cualquier tipo de procedimiento, que no me puedan decir que estoy mintiendo. O sea, quien está mintiendo son las personas que piensan que se ha usado aquí alguna artimaña, como dicen algunos. Hace tres meses, por lo tanto, que Miguel Ángel Grafiña quería abandonar el ayuntamiento. Hoy, el viernes, en esta comparecencia, rueda de prensa muy numerosa, todos los medios de comunicación regionales también allí presentes, ha habido varias mociones de censura que a lo largo del último mes se han secundado prácticamente en paralelo en diferentes islas, Arona, por ejemplo, la última también antes de Pájara, Nueva Canarias, se sienta en la mesa con ustedes para dar esa rueda de prensa y, sin embargo, se niega, una vez que ha terminado, a hacerse una foto con el grupo de gobierno. Bueno, las estrategias políticas, ellos han anunciado, ¿no? Nosotros, usted sabe que recientemente teníamos un pacto firmado con ellos para las últimas elecciones nacionales. Por eso sorprende, es que hasta el día 10, Coalición Canaria y Nueva Canaria han salido juntos a Madrid siendo la voz de Canarias. Creo que recientemente ha salido en varios medios donde Nueva Canaria decía que no apoyaba la moción de censura de Pájara. ¿Qué iba a pasar por una comisión? No, primero decían que no apoyaban la moción y ahora son soberanos para tomar las decisiones que tienen oportunas. Ahora dicen que tienen un consejo político el lunes y que de ahí tomarán las decisiones, ¿no? El tema de la fotografía que haces mención, ellos sabrán y tendrán sus argumentos para decirlo, ¿no? Pero llama la atención que lo que sí tenemos absolutamente claro es que esta chica que ha estado en el grupo de gobierno hasta el día de hoy y que sigue estando hasta que no haya uno nuevo es de las personas más cariñosas y eficientes que hemos tenido en la corporación. ¿Qué pasa? Pues pasa algo muy parecido con el amigo Rodrigo que es una chica que está empezando en política, que está muy ilusionada y entenderás que estará también influenciada por su honradez de intentar seguir las instrucciones del partido. Nosotros no queremos entrar en ese tipo de valoraciones. Sabemos que si estas personas suman, ellos van a hacerlo, que van a acoger el Ayuntamiento de Pájara y a lo que están jugando me imagino que será a coger otro voto más. Nosotros ya tenemos asumido que si no hay novedades pues habrá una nueva corporación que, como bien dice, de las poquitas cosas que yo interpreto que dicen bien, pues como bien dice, es una opción totalmente legal y democrática. Esa es la democracia, tenemos que aceptarla. Bueno, pues estas son las conclusiones de un trabajo de cinco meses en el que un nuevo grupo de gobierno en Pájara comenzaba, comenzaba con la intención de presentar un nuevo modelo de gestión municipal y que se ha visto tumbado, creo que no ha sorprendido a nadie a lo largo de esta última semana la moción de censura, como aquí el alcalde y la primera teniente alcalde han relatado, era algo que estaba muy en la calle, ese rumor. Habrá que saber por parte de quién, quién se ha ocupado de consolidar este rumor. Me gustaría preguntarles qué va a ser de su vida a partir de ahora y si les quedan ganas de volver a incorporarse en la política viendo, bueno, pues este juego de cuchillos, si me permiten la expresión, partiendo de la última foto, esa foto donde la persona que ha estado con ustedes compareciendo en el minuto último, en la despedida, en la parte más emotiva, decide no incorporarse y de alguna forma dar el apoyo a los que proponen la moción. Bueno, de todas formas sí hay que tener en cuenta que esto es política, es decir, igual que los pactos valen cualquiera, las mociones de censura valen cualquiera, nos hemos visto todos los españoles sometidos a una, a dos, a tres elecciones generales, es decir, en política todo cabe. El problema de la política es cuando empiezan las actitudes personales. En este momento lo que se puede criticar en el municipio de Pájara es la actitud desleal que ha tenido este compañero, don Pedro Armas, que sí que tiene nombre y apellido para representar precisamente lo que los vecinos de Pájara no quieren, esa falta de moral, esa lealtad frustrada, simplemente por atender intereses personales. Sabiendo que esto es política, claro que sí, la política es ilusionante, no porque trabajas para ti, sino porque trabajas para el vecino, porque puedes conseguir muchísimas cosas que benefician a todos y hay unas personas que toman la determinación de decir voy a trabajar por esto porque creo en esto, claro que sí, hay que seguir luchando, esto es un tropiezo más. Bueno, hemos tenido 16 años del Partido Socialista gobernando en Pájara, dentro de tres años y medio nos vemos las caras otra vez en urnas, no hay ningún tipo de problema. Nuestro legado está ahí, el trabajo que hemos realizado, que lo valoren los vecinos de Pájara, es lo único que pido. Ahora, te voy a decir, Miguel Ángel, alcalde. No, pero contestarte la pregunta que acabas de hacer, contestarte la pregunta que acabas de hacer, mis intenciones clarísimas son esas, ya te dije que yo me incorporé a este proyecto, pues era un proyecto ilusionante, me lo pidieron de una forma reiterada y entenderás que mi familia es la que está absolutamente radicalizada en que abandone este tipo de temas, porque ya vuelvo a repetir, yo tengo 70 años. Yo he renunciado a la alcaldía, pero no he renunciado al acta de conseja. Pues yo te digo que esperaré inminentes acontecimientos de mi propia familia y de la situación en la que va a quedar el ayuntamiento, pero mientras esté ahí, lo que comentabas antes, voy a colaborar con todos los compañeros y con el grupo de gobierno y lo que sea, para esa labor fiscalizadora de una manera rotunda en todo lo que pueda y con el conocimiento que ya acabas de comentar, que durante estos cinco meses me ha enriquecido muchos temas del ayuntamiento y van a tener un fiscalizador, eso sí, un fiscalizador leal y defendiendo los intereses de nuestro municipio hasta que llegue el momento en que alguien de los que vienen me preceden, pues que quiera animarse y me pueda ir a descansar. Bueno, pues Miguel Ángel Grafeña, Dunia Álvaro, gracias por estar aquí. No es una despedida, es un hasta pronto y es que, bueno, mañana ese pleno en el que el alcalde comparece ante el pleno presentando esa renuncia, explicando buena parte de los argumentos que hoy aquí se han dado y el próximo día 25 veremos cuál es el resultado de esa moción. Gracias a los dos. Buenas tardes. Gracias por invitarlo. Gracias.